La Prensa.mx presenta Es que cada vez el gobierno federal intenta disminuir el ejercicio de la función notarial poniendo las imposiciones que violan las garantías constitucionales. Con ese motivo es increíble que esta nueva ley federal que se aplicó en la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita nos obliga a los notarios a investigar función que le corresponde a la Procuraduría de la Justicia de la Operación o nos diga que denunciemos, lo cual no es correcto porque no somos ni denunciantes ni investigadores. Entonces estamos en contra de esa ley, vamos a hacer una exposición para que la gente entienda y nuestra obligación únicamente es dar fe y legalidad a los actos que las partes se levanten. Es todo lo que puede ser.